hola bienvenidos buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué hora es ahorita que me estás mirando en el vídeo pero bienvenidos a cuenta cuentos en español aquí tu amigo chufo y trabajo en la biblioteca pública de denver y la biblioteca donde estoy ahorita se llama valdez perry aquí en la 47 y la vain para que vengan y me visiten pero el día de hoy vamos a cantar y vamos a leer un libro que es uno de mis favoritos y espero que te diviertas conmigo mientras cantamos y leemos pero para empezar el día porque ahorita es el día siempre es bueno decir buenos días qué tal si decimos eso lo decimos muy bien porque en el día decimos buenos días si fueran tarde diríamos buenas tardes en la noche decimos buenas noches y cuando comemos nachos y cuando comemos nachos decimos buenos nachos buenos días buenos días buenos días cómo estás cómo estás Gracias, muy bien, gracias, muy bien, gracias, y usted, y usted. ¿Listo para luego? Muy bien, vamos todos juntos. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias, y usted, y usted. Muy bien, muy bien, muy bien, lo hiciste muy bien, pero ahora, ¿qué tal si tenemos un amigo que no habla español, y le queremos saludar en la mañana? Le vamos a decir, good morning, good morning, good morning, how are you, how are you? Very well, I thank you, very well, I thank you, how about you, how about you? ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! Pero como les dije, yo me llamo Chufo, y ahora vamos a cantar una canción del nombre para saber cómo me llamo yo bien, y para saber cómo te llamas tú. A ver, dime, ¿cómo te llamas? Muy bien, me encanta tu nombre, es un nombre medio especial, ¿verdad? Sí, y ahora vamos a cantar la canción de Yo Tengo Un Nombre, y voy a ocupar tu ayuda. Necesito que aplaudas cuatro veces, así. Yo tengo un nombre, ¿escuchaste? Yo tengo un nombre, yo tengo un nombre, y me llamo. Y decimos el nombre, que cómo nos llamamos, pero vamos a empezar con mi nombre, que yo soy Chufo, ¿ok? Y lo vas a decir, Chufo, ¿listo? A ver, ¿cómo sale? Yo tengo un nombre, yo tengo un nombre, yo tengo un nombre, y me llamo. Digan, Chufo. Chufo. Muy bien. Y ahora, vamos a hacer el nombre de... A ver, un nombre, un nombre que se me venga a la mente. ¿Qué tal el nombre de... Pedro, 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 Pedro Yo tengo un nombre Yo tengo un nombre Yo tengo un nombre y me llamo Pedro, Pedro Pedro, 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 Pedro. Pedro es un hombre divertido, ¿verdad? Para decirlo. Muy bien. Y ahora, tu nombre. ¿Ok? Yo no me lo sé porque estoy acá del otro lado de la pantalla. Me preocupo que lo digas. ¿Ok? ¿Listos? Yo tengo un hombre. Yo tengo un nombre, yo tengo un nombre y me llamo ¿Cómo te llamas? Dí tu nombre, dilo Muy bien, me encantó como decías tu nombre Pero ahora es hora de guardar la guitarra Vamos a ponerla aquí al lado Y comenzar con el libro del día de hoy Y como les dije, este libro es uno de mis libros favoritos Y ahora viene en versión bilingüe Bilingüe significa que, by, be, que es dos Lingüe, lenguaje, que vienen dos idiomas Pero solo parte del libro Y se llama Pete, el gato Eso es en español I love my white shoes Eso es en inglés Amo mis zapatos blancos Entonces la historia es en español Pero la canción es en inglés Y principalmente este libro se había escrito Perdón, originalmente El libro se escribió en inglés Pete the cat, I love my white shoes Pero ahora sacaron la versión bilingüe Y la voy a compartir con ustedes Y este libro se ha escrito por Eric Litwin Él fue el quien escribió las letras Y su amigo James Dean Él fue quien ilustró el gato y todos los dibujos Él es el creador original de Pete the cat Ok Y vamos a comenzar con Pete El gato I love my white shoes Pero saben ahorita que lo dije Se me hace un poco raro Y no sé si a ti Se te hace raro Un gato con zapatos Nunca lo he visto Pero bueno Este es un libro Donde vamos a mirar A un gato con zapatos Pete, el gato Camina por la calle Con sus zapatos blancos Recién comprados A ver Todavía huelen a zapatos nuevos Y a Pete le gustan tanto Sus nuevos zapatos blancos Que canta esta canción Y quiero que la cantes Conmigo Dice así I love my white shoes 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 Y mientras yo estoy tronando así mi dedo Tú puedes hacer con tu pierna Así Ok O aplaudiendo Puedes aplaudir conmigo Lo hacemos otra vez Así I love my white shoes 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 Y esto tiene un corazón Pero Oh no Todos juntos vamos a decir Oh no Oh no Pete se mete a una enorme montaña de ¿Qué? ¿Qué será esto? Sí Una enorme montaña de fresas Ay, ay, ay Con sus zapatos nuevos ¿Y de qué color son ahora sus zapatos? Antes eran blancos Pero ahora son de color Rojo ¿Y acaso? ¿Y ahora Pete? Claro que no Él continúa caminando Y cantando su canción Perfecto Pero va a decir I love my white shoes White son blancos Es blanco ¿Cómo se dice rojo en inglés? Red Entonces va a decir I love my white shoes No Porque ahora son Rojos Red Y va a cantar así I love my red shoes 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 Y miren Todo ese color rojo Pero Oh no Pete se mete en una enorme montaña de ¿Qué es esto? Ah, creo que lo escuché en inglés ¿Verdad? Sí Blueberries O Arándanos Y ahora ¿De qué color son sus zapatos? Primero eran blancos Y después Rojos Y ahora Azul Muy bien Y Aquí está Azul ¿Y acaso Llora Pete? Claro que no Él continúa Caminando Y cantando Su canción Genial Pero ¿Pero ahora ¿Qué va a decir? I love my red shoes No ¿Cómo se dice azul En inglés? Sí Blue I love my Blue shoes Y todo azul I love my blue shoes 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 Pero Oh no Pete Pete Se mete En un enorme Charco De Barro O lodo O soquete Hay muchas maneras De decirlo ¿Verdad? Y ahora ¿De qué color Son sus zapatos? Son ¿Siguen siendo Azules? No Ahora Son de color Marrón O también Lo conocemos Como Café ¿Y acaso Llora Pete? Claro Que no Él continúa Caminando Y cantando Su canción Pero Y dice Why Y ahora ¿Qué va a cantar? ¿Cómo se dice Marrón o café En inglés? Brown Muy bien Entonces va a decir I love my Brown shoes Y todo Es de color café Hasta su cafecito I love my Brown shoes I love my Brown shoes I love my Brown shoes Y Oh no Pete Pete Se mete En un enorme Cubo De Agua Y el color Marrón Y el color Azul Y el rojo Desaparecieron ¿De qué color Son ahora Sus zapatos? ¿De qué color Serán? Sí Blancos Pero ahora Están Mojados Así Cuic 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 ¿Y acaso Llora Pete? Claro Que no Él continúa Caminando Y cantando Su canción ¿Y qué es lo que Va a cantar ahora? I love my Ah Yo creo que Algunos dijeron White shoes Sí Son Blancos White Pero ahora Están Mojados Entonces I love my ¿Cómo se dice Mojado En inglés? I love my Wet Shoes Rock And roll Y va a decir I love my Wet Shoes 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 Y La moraleja De esta historia Es No importa Donde metas La pata Continúa Caminando Y cantando Tu canción Porque todo Va Bien Y colorín colorado Este cuento Se ha Acabado Muy bien Hiciste Es muy Buen Trabajo Y recuerda Que Este libro Lo puedes Tomar Prestado De todas Nuestras bibliotecas Aquí de la Biblioteca De Denver Y O Biblioteca Cerca de tu hogar Si no estás Cerca de Denver Puede ser Que haya una biblioteca Cerca de tu casa Y la puedes tomar Prestado También Ok Muy bien Ya casi No tenemos Tiempo Pero vamos a cantar Una canción Rápido Se llama El swing De los ratoncitos Y habla de ratones Y un gato Pero Normalmente Es un 5 Pero vamos a hacerle 3 esta vez Ok Porque no tenemos Mucho tiempo Y quiero que te pares Y te pongas A bailar Dice así 3 ratoncitos Vi 3 ratoncitos Vi Bailando Vienes Su 3 ratoncitos Vi Bailando Vienes Su Pero ¿sabe quién llegó? Dino un gato Negro Y fijo Lo miró Miau Y a ese ratoncito Se lo llevó ¿Cuántos quedan? Dos Dos ratoncitos Vi Bailando Vienes Swing Dos ratoncitos Vi Bailando Vienes Swing Un ratoncito Vi Bailando Vi Vienes Swing Un ratoncito Vi Bailando Vienes Swing Vino un gato Negro Y fijo Lo miró Y a ese ratoncito Y se lo llevó Se lo llevó ¿Cuántos quedan? Cero ¿Pero qué creen? Se fueron al otro cuarto Y los gatos Y los ratones Se pusieron a bailar Gatos Gatos y ratones Vi Bailando Vienes Swing Gatos y ratones Vi Bailando Vienes Swing Muy bien Y ya es hora de terminar Con el cuentacuentos Del día de hoy Y vamos a decir Adiós Amigos Y recuerda Tu amigo Chufo Te invita aquí A la biblioteca Para que nos acompañes Y tomes los libros Prestados Adiós Amigos Adiós Amigos Ya me voy Ya me voy Me gustó leer Con todos ustedes Adiós 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 Amigos Adiós Amigos Ya me voy Ya me voy Me gustó leer Con todos ustedes Adiós 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 Amigos Adiós Adiós